Camille Pizarro, Retrato de Cézanne, 1874. Pizarro y Cézanne, que tenía 35 años, habían sido amigos unos 12 o 13 años en el momento en que este retrato se dibujó. Las obras que Cézanne había entregado para la famosa exposición del Boulevard de los Capuchinos fueron las que provocaron unas críticas más feroces, con la excepción del moned de impresión sol naciente. Tales fueron las burlas que un crítico lo consideró loco de atar. En este retrato Pizarro combinó desilusión e ira. También reveló la extrema sensibilidad de su amigo. Incluso aún cuando no conociéramos el tema de este retrato, cada línea de dibujo describe a un hombre a la defensiva, autosuficiente, de considerable intelecto, profunda introspección y una feroz determinación.